Bien, muchas gracias Carolina, Francis, Yerlian y los demás miembros del equipo que nos permiten estar con ustedes cada día. Mire, la llamada que nos hiciera el síndico municipal, aunque nos acusó de ser poco justo con él, yo pienso que el que ha sido injusto con nosotros es él. Y lo digo porque mi amigo Siquio se olvida que el único programa que le ha hecho sugerencias, que no ha acusado a su actividad como síndico de incapaz, de ninguna cosa que pudiera afectarle su alta estima o su estima, ¿no? Ha sido este programa, que lo que hemos hecho es sugerirle cosas y al mismo tiempo hemos sido justos y equilibrados al decir que el PRM, su partido, que lo trajo, que lo trajo del PRD para que fuera candidato a síndico, le sacó los pies. La dirigencia media y alta del PRM aquí abandonó a Siquio o ha abandonado a Siquio en el ayuntamiento, aún sabiendo que sus condiciones, sobre todo el tema de su edad, Siquio es un hombre que todavía a las 10 de la mañana está en su casa desayunando y usted no le puede criticar eso. ¿Saben por qué? Porque Siquio no es un muchacho. Además es un individuo que tiene una vida muy organizada, producto de que Siquio tiene 30 años siendo diabético. Sí. Y ha manejado eso a la perfección. Quizá uno de los diabéticos que mejor ha manejado su condición ha sido Siquio. Tanto es así que le dio el COVID y ni siquiera, creo que ni siquiera hubo que entubarlo. A esa edad. A esa edad. O sea, estamos hablando de una gente organizada. Es oriental, los orientales son una gente tremenda. Sí, sí, es verdad. Pero yo pienso que él ha sido injusto al valorarnos a nosotros. Yo en este momento pienso que no vale mucho la pena seguir enfrentando la situación acá, desde acá. Por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque es muy difícil discutir o hablar o plantearle algo a alguien que al final no escuche exactamente lo que tú le estás diciendo. Entonces, es una perdedera de tiempo. Yo lo que pienso es que este programa y los municipios franco-macorizanos que estamos acá, que todos somos netamente franco-macorizanos. Aun cuando San Francisco es un pueblo típicamente de inmigrantes. Aquí la gente llega a Macoriz y cuando entra, que está frente al parquecito de los martes, le dice, ¡ay, qué pueblo tan bonito! Me quedo aquí. Y se queda aquí. Y por eso yo salgo a veces a la calle y miro a la derecha, a la izquierda, hacia adelante. Y a veces hacia atrás y no conozco a la gente. Porque son gente nueva que han llegado. Macoriz tiene muchísimos inmigrantes. Ahora, yo soy nacido, criado y revolcado aquí. Francia y también Carolina, creo que también, y Yerlian. O sea, nosotros somos un equipo de franco-macorizanos neto. ¿Eso qué significa? Que nos duele San Francisco. Yo le he dado a San Francisco 24 años de mi vida profesional dedicado a una de las tareas más terribles y difíciles y más mal pagadas en este país, que es el Ministerio Público, desde el año 1982. Y no he hecho más que servirle a la sociedad a la cual me involucré desde el momento en que nací aquí. Entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que el síndico obvió una serie de cosas que se han hecho acá. Y también planteó en su alocución una serie de cosas que no son ni siquiera prioritarias. El asunto del Barrio Azul es un problema del gobierno central, no un problema del ayuntamiento. El problema del ayuntamiento es sanear el río Jaya. Ese sí es un problema del ayuntamiento. Y el presidente se lo endonó a Dorina, a la diputada, que por cierto, está dando palo a los ciegos, está dando tumbo, y todavía no ha hecho lo que tiene que hacer. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Rodearse de especialistas, de técnicos, que tiene muy bueno en el PRM. Pero Fulvio... Exactamente, a ese era quien iba a mencionar. A Fulvio Ureña, que es uno de los mejores técnicos especialistas en el tema de agua y suelo. Además, es un viceministro de agua y suelo. Pero aquí está Víctor Almanza, que es un experto en temas de medio ambiente. Entonces, no ha hecho lo que tiene que hacer. Eso sí debiera de hacer la sindicatura, orientar a esa muchacha, para que la encomienda que le dio el presidente la encamine adecuadamente, porque ella está equivocada. Hasta ahora lo que está es figureando, subiendo, yendo para el río con un grupo de gente a limpiar, sacar plata. Eso no es problema. El problema no es eso, y viendo dónde hay que reforestar y sembrar palos. Eso no es problema. Eso no se enfoca de esa manera. Hay que tener un proyecto de saneamiento, porque eso no es algo que se hace de un día para otro, ni es simplemente sacar lo plástico que hay en el río. Entonces, yo pienso que hemos sido mal juzgados por mi amigo Siquio. Pero ese es un... Yo entendí que, excusa mi amado, yo entendí que Siquio no se refería al programa, ni a nosotros. Claro que sí. La crítica de la población. No, no, no. De la población. Uno de los programas que... Él lo estaba viendo. Bueno. Claro que sí. Que mal ha hablado sobre esto. Dijo ustedes, y dijo ustedes no dicen. Exacto. Por lo que dijo el alcalde. Y hay que decirle una cosa, Siquio. Yo no tengo... Yo soy periodista de profesión, incluso miembro del colegio, pero realmente yo no hago el trabajo periodístico. Mi periodismo nunca ha sido periodismo de reporterismo. Yo nunca he sido reportero de nadie. Yo lo que he sido es periodista de fondo. Ese ha sido mi trabajo desde el año 90, que estoy ligado a este mundo del periodismo. Periodismo de fondo. Lo hice en el Jaya, lo hice en el periódico El Siglo, lo hice en el periódico La Información, y lo he hecho aquí en la televisión. Periodismo de fondo. Nada más. Entonces, yo no tengo que salir a buscar, porque no es mi trabajo, no tengo que salir a buscar la información. Ahora, el departamento de prensa e información del ayuntamiento sí tiene que mandarnos las notas. Y es más, yo le he dicho a mi hermano David Díaz, óyeme, yo estoy a tu orden. El programa está a tu orden. Cuando tú quieras anunciar algo, mándale una nota de prensa, y yo te garantizo leerla. Yo te garantizo informarla a la ciudadanía. Porque nosotros tenemos un programa que es el programa premium de Telenor. El programa que más se ve a nivel regional de la televisión local y nacional. Pero, no nos han usado. Yo no puedo ir con un arma en la mano a decirle que nos mande la nota de prensa. Es un problema mío. Entonces, pienso que hemos sido juzgados de manera injusta. Pero, bueno, yo le acepto eso a Siquio. Le acepto todo eso porque somos amigos. Y yo soy de lo que pienso. Una de las cosas que me he lamentado, que yo no sé si se lo han dicho o él lo ha visto, ha sido que lamento mucho que su carrera política, una carrera política impresionante. Impresionante. Porque ir de un lado para otro, de un partido a otro, y ser exitoso en los dos, todo eso nada más lo ha hecho Siquio. Que yo sepa, que me pregunten otro. Porque tú es que se va de un partido grande, se va para otro, desaparece del mapa. Y si no, pregúntenselo a lo que han hecho, Johnny John, y ese tipo de gente que se han ido. Óigame, pero el único ha sido él. Y lamento que su carrera política termine en la debacle, en el derrumbe de esta sindicatura que se le está yendo de la mano, que se le ha ido de la mano. Bueno, ahora mismo lo que tienes es un año, vas a tener un año. Pero que es más que suficiente para tú saber por dónde va la cosa. Mira, desde que tú tienes amores, tú te das cuenta por dónde anda tu mujer, la que va a ser tu mujer futura. ¿Qué comparación? No, pero es la verdad, es la verdad. ¿Tú te das cuenta si la doña va a ser? Yo sigo apostando, porque miren una cosa, en lo particular, y Siquio lo sabe, he sido un asesor indirecto. Precisamente por eso es que tú no criticas como debe ser, porque tú eres asesor de él. No, 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 un asesor indirecto de la municipalidad, no de él. Es de que el municipio funcione y ese ayuntamiento funcione, porque te voy a decir algo. Pero no funciona, tú mismo lo has dicho aquí. Pero oye, claro que es una de mis preocupaciones. Y dijiste que se le ha ido de la mano en unos comentarios los otros días. Sí, pero que es espontáneo, porque creo que la gestión municipal atañe a la ciudad, y si eso fracasa, fracasamos todo y seguimos... Pero ese ha sido el planteamiento mío desde hace tiempo. El planteamiento mío aquí, eso no lo trajiste tú a este programa, lo traje yo, y lo he repetido más de una vez. Si fracasa, Siquio fracasa la ciudad. Y el último comentario que hice, fue precisamente sobre eso, convocando, pidiéndole, a las Fuerzas Vivas, que se acerquen a la sindicatura y a Siquio, que utilice esas Fuerzas Vivas para enfrentar su situación. Yo mismo le he dicho personalmente, tú no lo puedes hacer solo. Tú no lo puedes hacer solo. Pero claro, si él lo quiere... Ahora, ahora, cuando eso sucede, cuando eso sucede, cuando eso sucede, lo hacemos con el objetivo de que mejore, y que la misma gente de Siquio, porque yo lo dije en este programa lo primero, caramba, le han hecho un cerco a la sindicatura. Primero, los que estaban procurando empleo a nivel nacional, no permitían que los cancelaran de aquí, ni fueran sustituidos, hasta que no saliera el nombramiento. Mientras tanto, el ayuntamiento prácticamente inactivo. Eso, políticamente, políticamente, fue un hándicap para esta sindicatura que esperamos. Voy a comenzar, Tadía, después del 16, cuando se instale el gobierno comienza o no, hombre. Hay una llamada, adelante, buenos días. Gracias. Buen día. Ya terminé mi comentario, muchas gracias. Adelante. Gracias. Francis. Sí. Mira, si le pueden comunicar, también a Siquio, mira, el parquecito de los Mártires, eso tiene meses a oscura. Pasen por ahí de noche para que ustedes vean casi todas las luces quemadas. Pues yo pasé anoche y me di cuenta. Y miren, hay una partecita que ya luego, cuando yo tenga mayores informaciones, porque la estoy investigando, hay una campañita proyectando a alcalde ya para el próximo periodo y se están agarrando de seguirle minando. Ah, pues se la está poniendo fácil. No, eso es lo correcto. No, no. Ya hablo, es verdad. hay una campañita. La actitud de Siquio, lo que está provocando es eso. Bueno. Que esa debilidad, la gente diga, no, no, la brecha está aquí. Y no tiene malo, porque cada quien aprovecha. Óyame, sí, pero que también se estaría fundamentando sobre cadáver. No está bajo un esquema verdaderamente concreto de cómo se pueden hacer las cosas, desde ese ayuntamiento. No todos están capacitados. Parece que tú no has leído el arte de la guerra de Sun Tzu. Bueno. Tú nunca lo has leído. Y ya tiene, pero es que... Lo vimos desarrollar. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¿Qué hombre no ha leído? ¿Qué tiene? De mañana.